Polémica en los Olímpicos, Tahir Pogakar sorprendió al mundo tras darle la espalda al Comité Eslovenia. El corredor había informado que se sentía inconforme tras una decisión tomada en el transcurso de la semana anterior. El ciclista Tahir Pogakar, que el domingo ganó por tercera vez el Tour de Francia con seis victorias de etapa, renunció a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 para descansar, anunció este lunes el Comité Eslovenia. El seleccionador del equipo masculino de ciclismo ha revelado los nombres de los ciclistas que participarán en los Juegos Olímpicos de París de este año. Desgraciadamente, Tahir Pogakar no está entre ellos, informó el ente deportivo. Pogakar ha cancelado su participación por estar demasiado cansado, agregó el organismo en su comunicado de prensa, que ha desatado distintas posturas. Además distintos medios han señalado que esta decisión también se dio por la polémica que se produjo tras la queja de Pogakar frente a la no convocatoria de su pareja, Urska Cigar, en el equipo olímpico. El corredor del UAE Team escribió hace algunos días en sus redes sociales que no estaba de acuerdo con la elección de Urska Pintar, 38 años, cuyos seleccionadores, a su vez, director deportivo en el equipo UAE femenino, por encima de Cigar. Las dos ciclistas se habían enfrentado anteriormente y Pintar finalizó segunda, a más de 10 minutos de la ganadora Urska Cigar.